Hola como están, pues yo bien, hoy voy a hablar de un animal muy curioso, así es, hablo de, emelantouka, que es emelantouka? Emelantouka que significa, matador de elefantes, es un animal mítico en la cultura de las tribus pigmeas del áfrica central, del tamaño de un elefante y un color verde pálido, su descripción recuerda superficialmente a la de un rinoceronte, incluyendo un cuerno de marfil, emelantouka es temido por los aborígenes, quienes afirman que puede cazar y devorar humanos, y también pelea con elefantes, los mitos coinciden en situar al animal en terrenos pantanosos, emelantouka es confundido con otro animal? La primera explicación de esto que salta a la vista luego de conocer la descripción física de emelantouka es que se trata de un rinoceronte en el caso de su comportamiento anfibio, sería una confusión con un hipopótamo visto desde lejos, un nuevo animal? Los supuestos testigos coinciden en afirmar con el cuerno único sería de marfil y no de pelo modificado como el caso del género rinoceros, el comportamiento anfibio mencionado sería a sí mismo sospechoso, un mito? Al igual que otros animales misteriosos, por su naturaleza, es muy probable que sea solo un mito.